Nuestra tradición ha sido siempre por la protección de los perseguidos políticos. La tradición a la que me refiero también tiene como base el artículo 15 de nuestra Constitución. Basta recordar que México ha sido tierra de asilo a personajes como Giuseppe Garibaldi, José Martí o Víctor Raúl Aya de la Torre. El otorgamiento de asilo es un derecho soberano del Estado mexicano que va acorde con sus principios normativos en política exterior para proteger los derechos humanos y respetar la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y la no intervención. Esta decisión la hemos hecho ya del conocimiento de la Organización de Estados Americanos. Lo haremos de la Organización de las Naciones Unidas, invocando de acuerdo a los tratados y convenciones internacionales la protección internacional a la vida, la libertad y la integridad de Evo Morales. Muchas gracias. 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 Gracias.